Nomás se la va a llevar escondido así que vamos a ir por los que sí están peleando Que se ven un poco más divertidos, aquí se ve que están agarrando un curón Ven, aquí está divertido, ahora que el vato ya vio que peleamos, pim pam pum, ahora va a venir Pero ya es demasiado tarde hermano porque ya tengo todo, oh hay otro de a lo lejos wey Gracias